Viene con todo su arsenal, para atacarme, para decirme que no puedo meditar No entiendo cual es su razón, la libertad que usted me ofrece solo es una ilusión Tanto, tanto tiempo, creciendo en mi interior, quiera bien y usted a imponer su prohibición Aire, agua, tierra, fuego, mucho más yo soy el elemento Aire, agua, tierra, fuego, soy el elemento Aire, agua, tierra, fuego, mucho más yo soy el elemento Te vuelvo a dejar, abandono mi barco, siendo el capitán Me voy a flotar sobre lágrimas de sal, que no brotan de mis ojos Otra vez vivo mi despojo y quedo a tu antojo Mar abierto, soy un pirata Si no cuento...